Bueno, como para recordar un poquito a esas figuras del tango, figuras que estarán siempre presentes, ¿no? Y con más razón el poeta. Viene un balsecito y se lo vamos a dedicar a las damas. Con el permiso acá de los muchachos, mejor dicho nosotros, los muchachos presentes se lo vamos a dedicar a las damas. Pero antes me gustaría, ¿saben qué? Porque 154 años no es poca cosa, ¿eh? No es poca cosa. ¿Cuántas figuras pasaron por este San Vicente? Que es un semillero, sin duda, de artistas. En la música, en el teatro, en la pintura. ¿Qué podemos decir de la pintura? A un malanca. Tuvimos aquí. ¿Cuánta gente talentosa? Yo tuve el placer de conocer y de compartir algunas noches junto a Miguel Iriarte con su famosa San Vicente Superstar. Porque Miguelito estaba en la comedia cordobesa, ahí en el Teatro Real, era la base. Y después, tras sus últimos años, poder compartir con él y hablar mucho. Porque yo trabajo en cultura, en la Agencia Córdoba Cultura, y entonces ahí nos cruzábamos con Miguel Iriarte, un gran personaje de San Vicente que se merece un aplauso de todos ustedes. Miguelito querido. Bueno, vamos con el balsecito para las chicas. ¿Están de acuerdo? ¡Vámonos más! ¡Adelante, maestro! A modo de serenata, eso que se perdió ya, cuando salía ella al balcón. ¿Existían esos balcón? San Vicente tiene muchas casas así. Y le decíamos... La casa tenía una reja, pintadas con quejas y cantos de amor. La noche llenaba de ojeras, la reja, la hiedra y el viejo balcón. Recuerdo que entonces reías, si yo te leía mi verso mejor. Y ahora, capericho del tiempo, leyendo esos versos, lloramos los dos. Los años de la infancia pasaron, pasaron, la reja está dormida de tanto silencio. Y en aquel pedacito de cielo, se quedó tu alegría y mi amor. Los años han pasado terribles, maldados, dejando una esperanza que no ha de llegar. Y recuerdo tu gesto travieso, después de aquel beso robado al azar. Los años de la infancia pasaron, pasaron, la reja está dormida de tanto silencio. Y en aquel pedacito de cielo, se quedó tu alegría y mi amor. Los años han pasado terribles, maldados, dejando una esperanza que no ha de llegar. Y recuerdo tu gesto travieso, después de aquel beso robado al azar. Y recuerdo tu gesto travieso, después de aquel beso robado al azar. ¡Gracias! ¡Gracias! Muchas gracias. Bueno, quiero comentarles que fui invitado a participar de esta hermosa noche, tarde noche. Y muy buena la decisión de hacerlo tempranito, porque después se pone muy frío, convengamos. y en esta hermosa sala que ha sido restaurada hace muy poco para nosotros los avicentinos y para la gente de Córdoba. La verdad que es muy bonita la sala, la acústica y contamos con una buena iluminación y un sonido de primera para quien pido un fuerte aplauso, que es la gente que está detrás aquí del escenario haciendo sonidos y luces. Entonces, fui convocado por mi amigo Eduardo Murúa, que en un ratito lo vamos a tener acá arriba del escenario de Córdoba Nueva y la verdad que me siento muy feliz. Gracias por todo el cariño, por todo el afecto y por los aplausos que también nos hacen. Con eso llenamos nuestro espíritu y nos hacen muy, pero muy bien y muy felices. Muchas gracias. Gracias a las autoridades de aquí del CPC por brindarnos este espacio, hermoso espacio. Bueno, vamos a hacer un pequeño homenaje desde aquí al Sorsal Criollo. El fin de semana pasado hicimos un homenaje porque el lunes 24 fue un aniversario más de la partida de Carlitos Gardel, de nuestro Sorsal Criollo. Y si los cantores de tango, los músicos de tango, ni hablar de los bailarines, los milongueros, hoy podemos disfrutar de esta música, llevarla al mundo y ser reconocidos en el mundo, se lo debemos nada más ni nada menos que a él, a Carlos Gardel. Y el 24, lunes pasado, se hizo o se cumplió un aniversario más de su partida física. Pero el sábado hicimos un hermoso espectáculo en el Parque Las Heras con realmente una afluencia de público muy, pero muy linda. Inclusive muchos jóvenes que me gustó, que fueron a ver y que disfrutaron de ese espectáculo. Yo desde aquí, mi pequeño homenaje al Sorsal Criollo. Dice así. Cuando gusten. Por una cabeza de un noble potrillo que es justo en la raya afloja al llegar y que al regresar parece decir no olvides hermano, otra vez no hay que jugar. Por una cabeza mentejón de un día de aquella cojeta y burlona mujer que al curar sonriente el amor me va mintiendo quema en una hoguera todo mi querer. Por una cabeza toda la locura su boca que besa borra la tristeza calma la amargura. Por una cabeza Si ella me olvida ¿Te importa perderme mil veces la vida para qué vivir? ¿Cuántos desengaños por una cabeza? Yo juro mil veces lo vuelvo a insistir para si un día ya me llene al pasar sus labios de fuego otra vez vuelvo a besar basta de carrera se acabó la timba un final reñido yo no vuelvo a ver pero si algún pico llega a ser fija el domingo ¡Ja! Yo me juego entero ¿Qué le voy a hacer? ¡Vamos todos! ¿Se animan? ¡Sí! Por una cabeza Todas las locuras su boca que besa borra la tristeza calma la amargura ¡Otra vez! Si ella me olvida ¿Qué importa perderme mil veces en la vida para qué vivir? Muchas gracias San Vicente querida Gracias Hasta la próxima Fuerte Fuerte el aplauso para el maestro Dante Garelo